¡Eeeeh! Viendo al bar esa portada, pues me tira para atrás un poco Pero bueno, da igual Vamos a jugar la demo, ¿vale? Tuvimos hace ya Cosa de un mes o más La beta Beta que bueno, estuvo bien Pero bueno, a mí me jodía bastante el tema de que fuese solo online Y que solo hubiese dos equipos, la verdad Para esta demo no sé cuántos equipos hay, ¿vale? No lo he mirado, pero supongo que habrá bastantes Vamos a... Vamos a ver primeras impresiones, ¿vale? Mis primeras impresiones aquí en la demo Y supongo que un primer partido Tienes una Konami ID ¿Esto qué es? A mí no me suena tener una Konami ID Bueno, pues nada Hago esto y ahora vuelvo Vale Al final le he dado a omitir Le he dado sin querer cuando ya lo tenía todo hecho Soy increíble, ¿vale? Es que no sé para qué ponen omitir ahí tan grande Cuando bajas para abajo, tío, te debería dar para aceptar, no para omitir Y además viendo que lo tienes todo relleno Es increíble, pero bueno Aquí estáis viendo, juega ahora Y esto qué es Para reservar, supongo, ¿no? Sí, parece que es para reservar Bueno, yo el juego lo tengo ya reservado Físico, no digital Y veis que aquí a Maradona Con 83 de valoración únicamente Bastante bajito Eh... Una cosa ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo cambia la música? Oye, la música Me gustaría quitar la música Partido amistoso o cooperativo 3 vs 3, vale Vamos a jugar partido amistoso Pero estoy pensando cómo quitar la música ¿No se puede quitar la música? No parece que se puede quitar la música Bueno, vamos a ver los equipos El Barça El Dortmund Liverpool Inter Corinthians Flamengo Boca Juniors River Plate Colo Colo Y tres selecciones Argentina, Brasil Y Alemania ¿No está Francia? O sea, meten Francia en la beta Y no la meten en la demo Me parece muy bien Eh... Pues bueno, aquí estáis viendo que hay varios equipos Voy a quitar la música Bueno, la música la quitaré en el vídeo Está Es tan simple como eso Lo que pasa es que tendré que quitar el audio del juego completo Eh... No hay ajustes aquí para quitar la música Es increíble Pero no es la primera vez que pasa No es la primera vez que pasa en una demo del PS Y seguirá pasando Por lo que parece Bueno Eh... Vamos a ver Eh... Yo creo que vamos a coger el Barça, ¿no? Que es uno de los equipos Eh... Más top de aquí Y lo podríamos enfrentar al Inter, ¿no? Porque Dortmund-Liverpool Yo creo que van de la mano, ¿no? El Dortmund y el Liverpool Con Klopp por ahí Después tenemos los equipos brasileños Los argentinos Eh... Colo-Colo De Chile Y tres selecciones Argentina Brasil Y Alemania Ya veremos lo que hacemos Pero bueno, vamos a enfrentarnos al Inter Y a ver Aquí se puede cambiar, tío Dime que sí Dime que sí A ver Aquí podemos cambiar los ajustes estos Que de momento no los voy a cambiar Está en juvenil Juvenil es como profesional Creo Vamos a dejarlo así Y... No puedo quitar nada No puedo quitar la música, tío No puedo tocar las opciones de sonido Es increíble, tío Me tengo que comer la música Pues nada, a ver Quitaré el audio del juego De aquí a... A que empiece el partido Bueno, aquí lo tenemos Ya por fin se ven las caras de los jugadores, ¿no? Sí, está bastante bien esto Está bastante bien Ya era hora, tío Ya era hora Bueno Aquí está el Barça Sin más Podríamos poner aquí A Semedo No, no podemos poner a Semedo Porque no está Pues nada, pues en principio Se va a quedar esta plantilla Sin más El Inter Ahí lo estábamos viendo Con Perisic, Vanega, Candreva, Condovia Eh... ¿Quién es el otro? No sé quién es el otro Icardi arriba Ansaldi, Joao Mario de central Ah, joder Joao Miranda Joder, se llaman los dos Joao Y lo he visto ahí con la M Digo, Joao Mario de central Pues no Medel D'Ambrosio Y Andanovic en portería Ese es el centro de campo No sé quién es Ah, Gagliardini Vale, vale, vale Pues bueno Este es el equipo del Barça Supongo que las medias No son oficiales Bueno, tenemos a Neymar Tenemos a Neymar Es verdad No hemos dado ni cuenta Tenemos a Neymar Pues nada Neymar se queda Se queda, se queda, se queda Eh... Yo creo que no nos costaba nada Quitar a Neymar Y poner a Dembele Yo creo que no nos costaba nada, tío Supongo que la... La demo la tendrán preparada Desde hace tiempo Pero, joder Estamos ya a 30 de agosto Hace ya bastante que Neymar Ficho por el PSG Eh... Por lo menos quitar a Neymar Meter a Dembele Mira, eso ha sido... Hace poco Pero de Neymar, tío Que siga estando Neymar Es un poco... Un poco increíble En fin Vamos a ver el Carnot ¿Qué se escucha? Se escucha la línea del Carnot Evidentemente Tenía el volumen quitado Y lo voy a volver a quitar Porque paso de escuchar La línea del... 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 Ahora, a partir de aquí Supongo que se estará escuchando El audio del juego Voy a mirar si puedo cambiar esto Empezamos ya con... Es que no puedo bajar el audio No puedo bajar el audio, tío Está altísimo Pues nada, tío Pues sin audio Sin audio No sé si en el vídeo lo pondré o no Pero vaya, yo voy a jugar sin audio Porque es que no se puede Vale, tengo que cambiar los controles Vale, cambio los controles Y a partir de aquí A partir de aquí Vais a ver Únicamente las mejores jugadas Por cierto ¿Dónde se cambia esto? Aquí, no Sí Bueno, pues nada Cambio esto Y empezamos Ojo, se queda Mierda He dado R1 pensando que era tiro de calidad Pero es que aquí no es tiro de calidad Ojo, Suárez el robo Madre mía Que robo de Suárez Y qué golazo Madre mía Increíble No me lo esperaba para nada Es que de hecho Se la ha quitado prácticamente sin querer Me ha ido solo para el jugador Y se la ha quitado solo Madre mía Este nivel de cheto Tiene el Barça En el PS Vamos a verlo Yo es que me he ido para el jugador Y se la ha quitado solo, tío Se la ha quitado solo prácticamente Y después el tiro es espectacular Espero que el Barça No esté así de chetado En el juego final Aunque tiene toda la pinta Joder Me expulsa el disco La Play Jugando a la demo del Pro Y Sale mal Entre paréntesis Sale mal Madre mía La chilena de Suárez Ha sido buenísima Ojo, ojo el disco Ojo el disco Dios Madre mía, tío Se ha caído al suelo Incluso el disco Con qué potencia ha salido Es el disco de FIFA 17 ¿Vale? Madre mía, una locura Voy a tener que reiniciar la Play ahora Está a tope No sé si se estará escuchando el vídeo Pero parece Un cohete que va a despegar De verdad Ojo a la jugada No sé por qué se ha ido para atrás Suárez No lo entiendo Ojo el centro ¿El centro qué? Nada Vale, el saque de puerta Es como el de la beta ¿Vale? Es un poco Un poco raro Bueno Más que raro Nuevo, ¿no? Digamos Ojo a la pared Vamos Joder Jordi ahora va a correr muchísimo No sube nadie No sube nadie, tío No podía ponerla Porque no sube nadie ¡Ojo! Se la ha jugado mucho el portero Sí, me la quita con mucha facilidad Increíble Increíble la ocasión Que acabo de desperdiciar ahí Vale, el córner El córner también ya sabéis que Es nuevo Y es como era antes en FIFA Ahí va Neymar Neymar que la pone No remata ahí Suárez Y Roberto que no llega Y la saca el Inter Pues muy bien Bueno, la pared de Neymar con Iniesta Neymar que la va a poner Y Messi que mete ese golazo de golea Pero bueno El Barça Sinceramente es un espectáculo Se nota que es el equipo del juego Se nota que es el equipo del juego Muchísimo Muchísimo Es que demasiado, tío Está muy Muy chetado Uf No ha sido mala la jugada Bueno, va a acabar la primera parte Si se saca Oye, lo de los descuentos Yo creo que lo tienen que arreglar Tío Es que no es normal Que dé 0 minutos de descuento Y el partido llegue a 47 Entiendo que Que no puede parar Hasta que Hasta que acabe la jugada Pero no sé Es que, tío Eso es un poco locura Es que hay partidos Que se han llegado Que han llegado fácil A más del minuto 100 No sé Eso es algo que deberían de mirar Pero bueno Ahora sigo contando Cuando termine el partido Buena jugada Buena jugada El jugador se ha quedado clavado El defensa El defensa No sé quién era Jordi Alba, creo Se ha quedado completamente clavado ¿Veis? ¿Habéis visto que se ha quedado ahí clavado? Eso No me gusta demasiado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, el cambio de orientación Era buenísimo Y no lo ha controlado Porque no le ha dado la gana ¿Veis? Ahora, por ejemplo En esta jugada Jordi Alba ha ido bien Y no se ha quedado clavado Como antes No sé A lo mejor depende del pase No sé Depende de la situación En la que esté el defensa Se queda clavado o no ¿Qué dices? Adiós Pero si ha metido Desde su casa Anda Así Así porque si El Inter Que no estaba haciendo nada Coge y marca ese gol Pues Pues muy bien Oye Muy bien Bueno Ya por lo menos sé que Los tiros de lejos Van bien Es que mirad Tío Ha sido una jugada Estoy notando que la contra Tío La contra me pillan muy fácil Pero vaya Ese tiro Ese tiro Ese tiro Cuidado Uf A ver Los tiros de lejos van Pero Si los tiros bien Vale Porque yo aquí Le he dado demasiada potencia No llega por poco Pero si llega Rakitic Se anticipa bien Y el pasecito El pasecito Que acaba en gol Ahí está Perfecto Valor largo de Rakitic Al Suárez Al que No debía de llegar Pero por un momento Parecía que iba a llegar Suárez Al final Ha llegado el defensa Después ha anticipado Rakitic Ese pase del defensa Y hemos marcado Con el pasecito El pasecito Bueno tío El pasecito siempre Siempre hay que hacerlo Eh No ha acabado el partido Pero bueno Ahora os comentaré Ahora os comentaré Mis primeras impresiones De esto Mierda tío Es que tío No me acostumbro A que el R1 aquí No es para tirar Con calidad El R1 es para tirar Bueno realmente No lo puedo cambiar Pero el R1 aquí Es para Para tirar automático Para tirar con el automático Y no tío Así no se puede En fin Ha acabado el partido Hemos ganado 3 a 1 Evidentemente El Inter ha tirado Dos veces Un tiro que no tenía peligro Y Bueno si Tenía peligro Y el gol Que el gol No entiendo muy bien Como ha sacado Ese tiro Icardi En fin Eh Impresiones Eh Noto el juego Bastante mejor que la beta El tema de los pases Creo que ha mejorado bastante El tema de los robos De balón De las entradas Yo creo que eso está Mucho mejor Lo han hecho mucho mejor tío Porque En los anteriores PES Era muy difícil Robar el balón Y en este lo he notado Muy fácil A ver Muy fácil En comparación Con lo de antes Vale Yo creo que ahora Ahora mismo está Bien Incluso si lo bajan Un poco No pasaría nada Ahora se puede robar El balón mejor tío Y es mucho mejor Y es mucho más cómodo Defender Ahora que antes Y eso Es un paso importante Después El tema de los tiros Hemos visto un tiro ahí De Icardi Que se ha sacado de la nada Yo no he tenido oportunidad De hacer un tiro así Después el Inter Me estaba pillando bien Las contras Eh Supongo que eso es también Por el estilo de juego Yo con el Barça No he podido coger ninguna Si que es verdad Que la defensa del Inter Estaba siempre atrás Y que los tres Delanteros del Barça Estaban siempre En la línea Del medio campo Y por eso igual No he podido coger Ninguna contra Pero Habrá que probar Con otros equipos Habrá que probar Otros estilos de juego El Barça El Barça Tiene el suyo De posesión Clarísimamente Y el Inter El suyo De contraataque Es así El Inter Ha estado jugando Bala contra únicamente Ha conseguido marcar Un gol En una de las jugadas En fin Me ha gustado Me ha gustado bastante Y es que No lo reconozco No me parece que sea el PES Es que Lo noto Muy cambiado Lo noto En serio Muy cambiado No me recuerda Para nada Al PES 2017 Pero es que Para nada No me recuerda Para nada Y a la beta tampoco Es que no me recuerda A la beta nada El tema de las conducciones He probado un poco Y no iba tan fluido Como la beta La beta tú podías Coger el balón Y te podías ir De los 11 jugadores Si querías Aquí no es así No es así El jugador no lleva tan Tan pegado el balón Al pie Digamos Y es más fácil Quitársela En fin Tan solo he jugado Un partido Tampoco puedo comentar Mucho más Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Si queréis un directo Si queréis un directo Tengo pensado hacerlo Evidentemente No sé cuándo No sé cuándo También os lo digo Pero tengo pensado Hacer algún directo De la demo De este PES Puede ser hoy Puede ser mañana No lo sé Depende del apoyo Que vaya habiendo yo por ahí Y bueno Pues iré subiendo Distintos partidos Con distintos equipos Como digo Haremos el directo Si se puede jugar Online en el directo Pues se jugará también Jugaré con vosotros Si queréis Y poco más ¿Vale? Poco más Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y PES Pinta muy bien Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!